Gordas que se piensan que están buenas me hacen gracia Bafiosos de Vega y lusos creen que esto es Calabria De Málaga, sé representarla Pa' mi el número 13 no pesa ni dos palabras Que están hablando de pasión blanco A ver si algún rapero va a acabar morciendo el polvo Yo también sé que cojo un libro y buscan nombres raros Soltarlo en un tema y quedar como un cultivado Música creada por nosotros al cien por cien Estamos entre colega, no da igual lo que otros piensen Así va jefe, el rap maestro Dicen saca el peje y no tienen un solo diestro Vivo en una toma falsa mis anchas Echando revancha a los abusones de la infancia Cuando Robin Williams me quitaba la nostalgia Y ahora solamente me la fue quitar tu tanga Se dejó las llaves en mi casa, excusa Pa' volver a verme y que la folle como un porrostat Ando sin prisa, nadie me va a echar Estás tu esquiza, por eso me gustas Yo estoy aquí viendo Walter, Texas, Rangers Frodo, Rapis, Den Jones, Colubbs del Jaime Así que pim, pim, toma tengo Paki Me lo echo en la puta todo y me río de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video.